¿Qué es el aparato de salto? Su cadera y su espalda debe estar totalmente recta. Se hace un skipping en el puesto, como vemos en el momento, y luego podemos hacer un skipping con desplazamiento, donde las deportistas ya se giran y lo incrementan desplazándose en largas distancias. ¿Qué es el aparato de salto? Se ha fluido todo el tiempo, el cuerpo debe estar inclinado un poco hacia adelante para mayor velocidad. ¿Qué es el aparato de salto? Se ha fluido todo el tiempo para una mayor velocidad. Cuando pica, sus brazos deben ir automáticamente hacia arriba. Como vemos, se coloca una colchoneta porque las deportistas no pueden pisar esta colchoneta. Deben saltar antes y hacer un paso largo antes. Pies juntos a la hora del pique. Aquí la conexión del salto nivel 1 como proyección al salto en caballete. Aquí vemos como la deportista ya hace un salto extendido y lo conecta con un aparato de manos a caer completamente acostada. Su posición debe estar todo el tiempo vertical, vemos nuevamente el braseo, pica, una recepción, paso adelante, aparato de salto. Para iniciar en este aparato debemos incrementar en las deportistas una buena carrera y un skipping bien hecho. Aquí vemos que las deportistas deben llevar la rodilla al pecho lo más alto posible. En el vuelo que hay deben hacer punta de pies, deben estar todo el tiempo rebotando en la punta de los pies. Debe haber un braseo continuo todo el tiempo. Su cadera y su espalda debe estar totalmente recta. Se hace un skipping en el puesto, como vemos en el momento, y luego podemos hacer un skipping con desplazamiento. Donde las deportistas ya se giran y lo incrementan desplazándose en largas distancias. Y su espalda debe estar completamente recta y caer en una posición vertical todo el tiempo. Debe picar y salir lo más arriba posible. Alarga su cuerpo y caer en una posición de canoa. Aquí vemos ahora el salto de nivel 2. Salto de nivel 3. Aquí vemos donde ya el arrume o las colchonetas aumentaron. Su altura va aumentando cada vez más. Su carrera debe ir a mayor velocidad ya que la altura es máxima. Debe empujar y rellazar un poco más la entrada desde la colchoneta. Desde allí aumenta la velocidad. El último paso debe ser totalmente largo. Sube directamente a parada de manos. Vemos el taloneo. ¿Cómo se expresa aquí mejor? En esta deportista vemos talonea. La cabeza debe estar alineada con los brazos. Y la espalda totalmente recta en posición vertical. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.